En los ambientes del Consejo Regional de Loreto, el Director Regional de Educación de Loreto, profesor Javier Iglesias Sánchez, participó de importante reunión con los integrantes de la Comisión de Desarrollo Social, cuyo presidente, consejero Edinson Guerrero Sánchez, abordó la problemática de los maestros sin ley, el mismo que estuvo acompañado de los consejeros Marco Antonio Vázquez Tantalián y Aliardo Amaro Sol Sol, junto al asesor legal Winston Escalante Colomé, además de la asesora técnica Marielena Bardales, donde cada uno tuvo la oportunidad de hacer las respectivas preguntas y respuestas sobre el tema. Básicamente hemos convocado la Comisión de Desarrollo Social, hemos convocado para ver dos temas en agenda, uno es el tema de los problemas sin ley, el tema mayor y el tema de la acuó. Hemos convocado ese tema y este tema está totalmente judicializado, pero ellos quieren que nosotros como gobierno, como consejo regional, nos pronunciemos y nosotros vamos a pronunciarnos sin alterar sus derechos, sin vulnerar sus derechos, vamos a seguirnos a la ley y vamos a hacer un dictamen en acuerdo a la norma. Eso es lo que básicamente vamos a hacer a fin de que ellos también tengan una respuesta de nosotros, pero adecuadamente seguirnos a la ley. Eso, por otro lado, también mi persona, esta convicción, ha visitado gran parte de colegios específicamente de Belén, hemos visitado y hemos encontrado dos problemas grandes. Uno es el tema de los mobiliarios, de los temas que faltan carpetas, faltan mobiliarios escolares en las aulas, no como los niños están estudiando en condiciones precarias, en condiciones ya desechas, digamos, y nos hemos comprometido esto, mandarle al ejecutivo esta inquietud, hemos comprometido con el presidente Fernando Meléndez y ellos también muy entusiasmados, se han preocupado y hemos colgado con el gerente de desarrollo social a fin de que ejecuten y demos solución al problema. Y otro tema también es que faltan también docentes en los centros educativos y esto estamos dando prioridad, nos coordinamos con el director regional de educación y ellos sí lo que ven es este tema. Si falta docente, vamos a completar los centros educativos y vamos a ser atendidos, vamos a coordinar con el director y con el gerente ejecutivo de desarrollo social al gerente para atender estos dos temas. Uno es el mobiliario, uno es el cual de los docentes. Gracias. Gracias. Gracias.